Nuestras noticias Que hoy ya son profesionistas Por ello remarcó que se le está apostando A seguir siendo una institución De calidad y por ello dijo A los más de 170 egresados Que le deseaban todo lo mejor y también Reconocía el esfuerzo que hicieron junto Con sus padres de familia para lograr Culminar esta etapa de su vida Una generación más que egresa La décima del tecnológico Sí, 2010-2015 Y la verdad que es muy importante Haber concluido Este evento de esta manera Con tanto regocijo Con tanta alegría por parte de los graduados Y de los padres Creo que este es un buen momento para CETLA En lo que viene La aportación que ellos como profesionistas harán Para el desarrollo de la región será vital Se van egresando En un momento clave Para el desarrollo de la región Dado todo lo que sabemos que viene para esta región Y que esperamos que ellos sean protagonistas Sean actores No son los testigos Para eso los preparamos Para que participen en el proceso De desarrollo de la región ¿Cuántos jóvenes han egresado ahí? 174 De las diversas carreras Son los que egresan el día de hoy ¿Qué mensaje a los padres En esta meta cubrida? A los padres Felicitarlos Sé que el esfuerzo fue arduo Dadas las condiciones Socioeconómicas de la región Pero el triunfo Que hoy representa Para sus hijos En obtener este papel Es el principio De un largo camino Donde ellos seguramente Tendrán muchas satisfacciones El verlo realizado Creo yo que es el primer pago Creo que es La primera recompensa Que ellos reciben A su sacrificio A sus esfuerzos Por estimular Por apoyarlos Para que salgan adelante El verlo recibir Su constancia de egresado Es fundamental ¿Qué compromiso trae Para el Tecnológico Decenta El día de tener Su primeras Diez generaciones De egresado? Pues seguir trabajando Como lo venimos haciendo Hace rato que tuve la oportunidad De hacer uso De la palabra Hablé de que el año próximo Vamos a tener Cuatro maestrías Cuatro maestrías Quiero comentar Que la primera Que hubo aquí Por cuestiones De desarrollo profesional Me tocó traer La mía Hace algunos años La maestría En administración pública Promoví un convenio En la institución Que entonces dirigía Que era la Coordinación General de Apoyo Al Desarrollo Municipal Y la traje Al Tecnológico Decenta Entre otros tecnológicos Y en esta honrosa Oportunidad De dirigir al Tecnológico Verdaderamente Me enorgullece mucho Que el equipo de trabajo Que está en el Tecnológico Hayamos podido Concretar cosas Como que el año próximo Podamos tener Cuatro maestrías Tenemos dos Impartiéndose Una que acabamos De convenir Con la Universidad Del Carmen Y la otra Que estamos ya Gestionando Con el plan de estudio Que fue presentado Que es la De sistemas computacional Tenemos tres carreras De los sábados Que es una excelente Oportunidad Para los jóvenes De la región Para prepararse Para prepararse Para capacitarse Y bueno Estamos en una lucha Constante Por el equipamiento De los talleres Y laboratorios Que es uno de los puntos Que siempre se ha estado Planteando La enorme necesidad Es una realidad Es una necesidad Por eso hice hace rato Alusión A las gestiones Que hemos conseguido Y que hemos obtenido Para poder equipar Al tecnológico En ese aspecto ¿Cuántos aspirantes Captaron ustedes En este proceso? En este primer proceso 420 fichas Se repartieron Se presentaron Al examen 230 Viene otra segunda etapa El 3 de julio Y hay un tercer proceso En agosto Con lo cual Nosotros esperamos Volver a elevar Nuestro número De matrícula ¿Me saca la necesidad? Que confíe en el tecnológico Que vean Los resultados Porque en la vida Las palabras Se las lleva el viento Lo que cuentan Son los hechos Lo que cuentan Son los resultados Que evalúen Los resultados Que está dando El instituto Y a la gente De la región Que confíe en el instituto Hay un equipo serio En materia académica Hay un equipo serio En materia administrativa Y hay un equipo serio Con los docentes Los maestros Traen un compromiso Por eso hoy Nos acompañó aquí Claudia Gisela Ruiz Claudia fue una De las dirigentes Del movimiento estudiantil Por la mejora De la toma De las instalaciones Y está compartiendo Con nosotros Hombro con hombro Y mano a mano Todo el proceso De gestión Que estamos haciendo Para equipar al instituto Hoy Claudia Está sumada Junto con los otros jóvenes Han visto Que no es Tener una gota mágica Donde salga el dinero Hay que hacer proyectos Hay que presentarlos Hay que documentarlos Hay que gestionarlos Y ellos han estado Haciendo parte de eso Son partícipes De ese proceso Nuestra Gracias